Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, corran a vuestra playstation 4, playstation 5, también equipos y pc, porque acaba de llegar dos juegos gratis que podéis jugar por tiempo limitado. Recuerden que estos juegos no van a estar para siempre, podéis jugar durante un tiempo y vamos a ver qué juegos son, con también gameplay, información y cómo podéis acceder a dichos juegos que están actualmente, ya están de hecho para descargar y jugar. ¿Qué primero juego es? Pues el primero que vamos a hablar sería For Honor, un juego que ya está más de una vez para jugar por tiempo limitado, podéis jugar, aquí podéis ver una imagen oficial, del 27, es decir, desde hoy hasta el 31, inclusive a este juego llamado eso, For Honor, la edición normal, que tiene modo historia aproximadamente unas 10 horas y también modo online competitivo de hasta 8 jugadores, es decir, 4 contra 4. En el mundo medieval, es un juego ya muy 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 conocido y ahora vuelve a estar gratis en todas las plataformas. Así que podéis darle caña a este juego, si habéis jugado anteriormente conservará vuestro progreso, ¿vale? Y si compráis el juego en un futuro también va a conservar vuestro progreso en el juego. Así que este juego está en todas plataformas como hemos dicho, en playstation, equipos, también en pc. Y ahora vámonos con el segundo juego gratis que podéis jugar, que es el siguiente. Tom McClancy's Ribbon Siegel Extraction. ¿De qué va este juego? Este es un juego cooperativo, no competitivo, cooperativo, que tienes que luchar contra una invasión alienígena de hasta tres jugadores en el mismo grupo. Podés jugar de uno a tres jugadores en el mismo equipo y luchar, pues eso, contra alienígena en montones de misiones, objetivos, que irá por el... Acabados por el mapa, no por el juego. Y este juego, ¿cómo podéis jugar gratis? Porque está hoy, se activa... Sí, hoy, el Budi Pass. Sí, aquí podéis ver una imagen del Budi Pass. ¿Y qué es el Budi Pass? El Budi Pass es la posibilidad de jugar durante catorce días, dos semanas, a este juego, el juego completo, gratis. Eso sí, va a requerir playstation plus en este juego, según las propias instrucciones, que aquí podéis ver las instrucciones del Budi Pass, en la cual, todo aquel que haya comprado el juego, tiene acceso a regalar dos pases a quien quiera, y de hecho, a otras plataformas. Si tú lo compras en PC, puedes invitar a tus amigos de playstation o de equipos, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? O si tú lo compras en playstation, lo puedes invitar a tus amigos de equipos o de pc, porque hay juego cruzado aquí, y también el Budi Pass es cruzado. Podéis invitaros de cual la plataforma que sea, y jugar durante dos semanas. Eso sí, tenéis que jugar juntos. Si tenéis algún amigo, ¿vale? O algún conocido, vecino, y quieres invitarle simplemente a jugar este juego, pues puedes jugar contigo sin ningún tipo de problema. El juego será completo con todo, y podrás desbloquear todas las cosas. Eso sí, después de catorce días ya no vas a poder jugar a este juego, porque se bloquea. El que ha recibido la invitación, ojo, el que tiene el juego completo, no. Pero solamente lo va a poder utilizar esta vez, o cuando esté en un futuro activo el Budi Pass. De momento, está activado ahora. Hoy se ha activado, hoy jueves 27, y eso durante catorce días. Voy a poder jugar a este juego si te invitan, y sin ningún tipo de problema vas a poder jugar durante catorce días con tu amigo, ¿vale? Siempre con tu amigo. Con máximo de tres en el equipo. Si solamente quieres invitar a uno, pues invita a uno. Si quieres invitar a dos, puedes invitar a dos, y pues nada. Esos dos jugadores podrán jugar totalmente gratis. Eso sí, en la plataforma tanto de Xbox como de Sony va a requerir PlayStation Plus o Xbox Gold o la suscripción de pago, que es el Xbox Game Pass Ultimate, para jugar online en la Xbox, ¿no? Entonces este juego es cooperativo, no tiene competitivo. Actualmente lo está jugando más de tres millones. Salió hace cuestión de pocos días, una semana, y ya lo juego. Más de tres millones, sí, sí, más de tres millones de personas que están jugando a este juego. Y tiene muy, muy, muy buenas críticas. Es bastante activo, tiene sistema de progresión y no hay competitivo. No hay competitivo, es cooperativo. Y hay muchísimas horas para dedicarle a este juego, ¿eh? No es un juego cooperativo de seis, siete, ocho horas, no. Son muchas más horas. Y bueno, pues podéis echarle unas cuantas de partida a este. Eso sí va a requerir, evidentemente, el Budipad. Pero lo hemos explicado aquí, si alguien lo ha comprado. O podéis ponerlo aquí en los comentarios. Si tú lo has comprado y quieres invitar a dos jugadores más, podéis ponerlo aquí. Por si queréis buscar amigos para poder jugar a este juego, invitarlo simplemente. Bueno, chicos, ya sabéis, estos son los juegos gratis que podéis jugar desde hoy mismo, uno hasta el 31, y otro durante catorce días, pero con una invitación del propio juego, ¿vale? Bueno, chicos, manitas arriba, campanita y hasta la próxima.